Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel amigos tenemos que decir que Amador Moedano lo tiene muy claro y es que le ha dicho que no a Telecinco si Amador Moedano ha dicho que en este caso le habían ofrecido desde Mediaset una cifra escandalosa una cifra que jamás le habían ofrecido para ir a la televisión pero que lo tiene muy claro y ha dicho que no ha dicho que no porque ha dicho que él cuando se siente quiero hacerlo para poder hablar su verdad contar lo que le han hecho y no para que estén comiéndoselo unos colaboradores de poca monta que lo único que hacen va a ser intentar de una forma o de otra echar por tierra su versión según ha dicho Amador Moedano que lo demás lo cuenta desde su canal de YouTube que sabemos que tienen pues un ha encontrado pues como un bueno pues no un aliado no sino como una persona que le ha dado voz desde su canal y nosotros nos alegramos muchísimo por supuesto pues desde ahí ha dado desde esta plataforma ha dicho directamente que le ha dicho Telecinco que no va a ir que ellos tienen sus normas para ofrecerle el dinero que le han ofrecido y que le ha dicho que entre ellos apareció como colaboradora María Patiño ha dicho y Paloma García Pelayo ha dicho que no la quiere también le dijeron de que fuese Pilar Vidal claro pues esas son las amigas de Rocío que no hemos visto nosotros en los corrillos que ha hecho Rocío en su con su con su con su docuserie pues ellas ahí estaban Carlota Corredera y sus amiguitas Paloma García Pelayo Mons era súper abogada esta que yo no la trago pero bueno esas son sus amigas pues bien como ha dicho Amador no Amador ha dicho que si se sentarías lo haría por ejemplo con Lidia Lozano lo haría con Antonio Montero lo haría con Kiko Matamoros pues una cosa parecida a lo que le pasó a Raquel sabemos que era y aún así se los comían con patatas y aún así le decían a Raquel como ya sabemos todos en la puerta diciéndole que si es que había vetado ya había vetado ya había vetado por supuesto que todo el mundo veta por supuesto cada uno pone a quien le da la real gana y nosotros como ya sabéis aquí en Choney Channel pues agradecemos siempre vuestros comentarios gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel tu diario rosa gracias por ver el video Gracias por ver el video.